¿Qué es más importante? Cumplir tus plazos y términos o en su caso cumplir con la adecuada defensa. Pero también hay un efecto y el efecto es ¿qué le hago al abogado? ¿Lo dejo que corra? ¿Que corra tape? Si me está demostrando que no sabe. ¿O le aplico el 121? Porque el 121 estoy advirtiendo que no sabe litigar en el modelo y el hecho de que no haya ido a ofrecer medios de prueba, en el plazo le tendría que aplicar el 121. Entonces, ¿lo tengo que levantar? Bueno, no lo puedo levantar, pero sí tengo que traer al defensor público y decir venga, coadyuve con este. Y dice él, pues yo no me voy y yo sigo cobrando. Bueno, la cuestión es entonces que es evidente que sí, dentro del plazo no me ofrecen los medios de prueba, es extemporáneo. Pero también el hecho de aplicar estrictamente este plazo de los 10 días, desde mi punto de vista, sería vulneratorio de un derecho de la adecuada defensa y siguiendo las reglas axiológicas, bajo ese criterio tradicional que la Corte ya había emitido, ante el conflicto de ¿respeto los términos o le doy la oportunidad de defenderse? Y entonces, en ese sentido, yo sí doy la oportunidad de defenderse y sí le admitiría los medios de prueba. Yo nada más me quedo con la sensación de decir, es que es evidente la falta de técnica del abogado y entonces es evidente que le debo de aplicar el artículo 121. Entonces, ahí está la disputa en tema del plazo de los 10 días. Pero resulta que todavía hay consecuencias mucho más relevantes en el tema de la acusación y esta contestación. Bueno, voy a regresar un poquito para ver los requisitos de la acusación. Bueno, les voy a poner el diagrama. En el escrito de acusación debe de tener determinados requisitos. Y resulta que yo veo esos requisitos de la acusación que están en el artículo 335. Importantes, yo me voy a la fracción 3. La relación clara, precisa, circunstanciada, específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Es decir, hechos fácticos y hechos jurídicos. La relación de las modalidades del delito, atenuantes, agravantes. La autoría o participación, eres autor, coautor, autor mediato, eres partícipe, eres copartícipe. La expresión de los preceptos legales, la fundamentación, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer. Así como la prueba anticipada que se quiera, que se requiera, o que se hubiera desahogado en la etapa de investigación. Señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer. Y me va a dar el listado de todos los medios de prueba. He visto la mayoría de acusaciones al día de hoy que han pasado por mis manos que el Ministerio Público dice Ofrezco el testigo para justificar hechos anteriores, coetáneos y posteriores al hecho delictivo. Y me ofrecen 10 testigos para justificar hechos anteriores, coetáneos y posteriores, antes, durante y después de los hechos. Y me dicen eso del testigo experto médico forense. Él va a ir a hablar de los hechos anteriores. De hecho, él me va a hablar de los hechos coetáneos. No, él me va a hablar de los posteriores y lo que el indicio cada vez le arroja. Bueno, en ese sentido, si me ofrece 10 testigos, 10 testigos, para justificarme hechos anteriores, coetáneos y posteriores. Señores, el artículo 346 del Código Nacional me da las reglas de exclusión. Y entonces, las reglas de exclusión me dicen que cuando las pruebas sean sobreabundantes, si me ofrece 10 testigos para justificarme hechos anteriores, coetáneos y posteriores, entonces yo le voy a decir, limítemelo. Antes, la regla tradicional eran dos, ahora con uno bueno tengo, no ocupo dos. Pero le voy a decir, limítelo de menos a dos. Y los otros ocho, los tengo que excluir, porque son sobreabundantes. Bueno, me dicen, entonces le tengo que anticipar qué es lo que va a arrojar cada testigo. Y le digo, ¿por qué no? Vean esto. Dice el artículo 335, en la parte final, si el Ministerio Público o en su caso la víctima o ofendido ofrecieren como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos por nombre, apellidos, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Los puntos sobre los que versarán los interrogatorios, oiga, me dice de 10 testigos, hechos anteriores, coetáneos o posteriores. ¿Me está diciendo qué va a declarar? Ah, sí, antes del delito, durante el delito y después del delito. Pero si me está diciendo 10 testigos para lo mismo, discúlpeme, sus testigos son sobreabundantes. No se los admito, le voy a admitir dos. ¿Cuál? Usted escoja. Y si usted no escoge, le agarra los dos primeros, el uno y el dos. Imagínense que nada más admito los dos primeros testigos. Que a lo mejor es un homicidio y agarro la declaración de los dos policías que realizaron el registro de denuncia de hechos probablemente delictivos. Bien, el Ministerio Público ya no me va a poder demostrar la muerte. Ya no me va a poder demostrar entonces los elementos del delito de homicidio. ¿Qué pasó? Ya ganaron el juicio. Ya ganaron el juicio si no le admití los medios de prueba al Ministerio Público. ¿Para qué se va a juicio? Si ya no tiene pruebas. Y todo porque en el escrito de acusación no supieron ofrecerlas. Pero también porque el abogado defensor no supo contestar. Era trámite. Ah, ofreció diez testigos. Pues yo voy y ofrezco otros cinco. O para equilibrar otros diez. Sí, él lleva diez, yo llevo diez. Para que no digan, ah, pues el que lleve más muchos, como dijeran en el rancho. El que lleve más muchos testigos es el que va a ganar. Lleva diez, pues yo le llevo diez. No, señores. La técnica, vuelvo a insistir, de la etapa intermedia, siendo la incomprendida del modelo, en esta etapa también podemos ganar el juicio. En la medida que nos vayamos a la yugular en torno a ese escrito de acusación, lamentablemente les digo que agarraron un formato, no sé de quién, no sé de dónde se lo chutaron, y parece que en todo el Estado, a lo largo y ancho del Estado, se utilizó ese formato, pero el formato está mal. Así que la mayoría de juicios están para ganarse en etapa intermedia, porque no debieron de admitirse los medios de prueba, por sobreabundantes. Porque ninguno me estableció precisamente la parte final de lo del artículo 335, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. ¿Y para qué era necesario que el Ministerio Público me estableciera los puntos del interrogatorio? Oiga, señores, los requisitos para admitir los medios de prueba me los da el artículo 346 del Código Nacional. ¿Qué debo de excluir como medios de prueba? Los inconducentes. ¿Cuándo son las… una prueba inconducente? La inconducente es la que es inútil para esclarecer el hecho, no me conduce a nada. Bien, también puedo excluir las dilatorias. Es decir, usted me está ofreciendo 10 testigos para lo mismo, yo se lo limito a cuando menos 2, a cuando mucho 2, perdón, no mínimo, cuando mucho 2 testigos. Y si usted no me dijo que, por ejemplo, el testigo número 9 era el médico forense y el testigo número 10 es el químico, y me dijo, de todos hechos anteriores, coetáneos o posteriores, es evidente entonces que usted no me estableció las circunstancias mínimas para yo poderle admitir el medio de prueba. Se los voy a desechar todos. Dígame a cuál. Oiga, resulta que en el escrito de acusación, en la audiencia intermedia, el Ministerio Público quiere corregir su acusación. Y fíjense, en la audiencia intermedia, de acuerdo al artículo 344 del Código Nacional, hay una posibilidad, dice el artículo 344. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de la exposición de la víctima ofendido, el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia, la defensa promoverá excepciones. Desahogados los puntos anteriores y posterior al establecimiento de los, en su caso, de los acuerdos probatorios, el juez cerciorará que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio de las partes. En caso de controversia, abrirá debate y resolverá lo procedente. Si es el caso del Ministerio Público de la víctima ofendido ocultar una prueba favorable a la defensa, el juez, en caso del Ministerio Público, procederá a dar vista al superior para los efectos conducentes. De igual manera, de igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima ofendido. Podemos, entonces, establecer cuáles son las correcciones que se van a hacer. Fíjese, de acuerdo al artículo 344, no me dice que yo tenga que establecer las correcciones formales, pero el auto de apertura a juicio oral, en el artículo 347, me dice qué es lo que debe de contener mi auto de apertura. Ahorita me voy a regresar, me voy a adelantar nada más, me estoy adelantando para explicarles el tema y la importancia de por qué sí debo de establecer la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud del dato de prueba que estoy ofreciendo. Voy a establecer el tribunal competente, la individualización, las acusaciones, dice aquí, y las correcciones formales que se hubieran realizado. Oiga, resulta que el Ministerio Público acusó dentro de sus 15 días. Yo corrí traslado a la víctima. ¿Para qué corrí traslado? Fíjense bien, de acuerdo al artículo 338 del Código Nacional, me dice, para que la víctima pueda constituirse como coadyuvante, señalar vicios formales de la acusación. La víctima nada me dijo, el asesor jurídico nada me dijo. Bien, llegamos a la audiencia intermedia, fase oral, y llega el abogado y le dice, oiga, pero resulta que le está ofreciendo 10 testigos para lo mismo. Hechos anteriores, coetáneos y posteriores son sobreabundantes. Solamente admítale dos. ¿El Ministerio Público? Solamente le voy a admitir dos. No, su señoría, mire, los dos son los policías, los tres vivieron el hecho, el cuatro, el quinto es la víctima, seis y siete, ocho, nueve y son peritos. Oiga, espéreme, pero me lo está corrigiendo en la audiencia oral. Puede corregirlo en la audiencia oral. O ya perdió la oportunidad. Ya es extemporánea, corregir. Ahora, fíjense bien, lo que se pueden corregir de aquí son vicios formales, de forma. ¿Y eso es de forma o es de fondo? Es fondo. Entonces, ahí en la audiencia intermedia no puede llegar a decirme, ah, mire, lo que yo pretendía es que los dos es para justificar las circunstancias de detención, los tres posteriores es para justificar el delito, los dos posteriores es para que declaren las víctimas de cómo sufrieron el delito y los posteriores son dictámenes periciales. Bueno, dígame entonces de qué va a interrogar a cada uno de los testigos. No quiero que me diga las 50 preguntas que le va a hacer a su testigo, sino sobre qué información relevante tiene su testigo, sino cómo me justifica a mí la conducencia, cómo me justifica que ese testigo le conduce a esclarecer el hecho, cómo me justifica la pertinencia, es decir, que tiene relación con los hechos materia de controversia. Oiga, entonces, ¿qué voy a decir? Abogado, usted debió haber dicho que se excluyeran los medios de prueba porque no me estableció el señor en Ministerio Público la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud. Y como no me lo está diciendo, voy a tener que admitírselos. Y entonces me está demostrando que usted no sabe, voy a requerir de otro abogado defensor porque usted no sabe, joven, acusado. Su abogado me está demostrando que notoriamente desconoce el modelo. Usted necesita otro abogado. ¿Quiere nombrar otro abogado o quiere que él siga? Que él siga. Voy a traer a un defensor público para que coadyuve. Si usted sígale cobrando, no sabe, pero sígale cobrando. Sígale cobrando. Claro que no, mire, lo que va a suceder es que cuando el imputado se dé cuenta de que su abogado no sabe, a la siguiente audiencia ya no se va a parar. Tuve una audiencia donde estaban, y esa es reciente, no la pongo porque es un abogado de aquí de zona metropolitana y si hago su rostro lo que he querido es que me borren su rostro para efecto de poder poner la audiencia. Para que no se sienta con daño moral de su rostro de la abogada y decir, me está quemando con todos de que no supe. Llega a la audiencia de control, la audiencia inicial, y entonces le digo al Ministerio Público, Ministerio Público, deme por favor los antecedentes en términos del artículo 145 del Código Nacional. Es decir, que me diga cuándo lo detuvieron, cómo lo detuvieron, que se levante un acta circunstanciada de la detención y que me justifique que le leyeron sus derechos, que se los explicaron y que le corrieron traslado con copias de la orden de aprehensión. Eso es lo que dice el 145. Bien, y yo le digo, justifíqueme. Y entonces el abogado de Ministerio Público, ¿qué? Sí, dígame, ya le expliqué. Ah, sí, ya me da cuenta. Muy bien, estaban dos defensores, un público y el defensor particular. El público defendiendo a dos detenidos y el particular a uno. Defensor Público, ¿algo que manifestar? Nada, su señoría, están las constancias dentro de la carpeta. Muy bien. Abogado Particular, ¿algo que manifestar? Sí, su señoría, solicito que no se ratifique de legal a detención tomando en consideración que no fue detenido en un supuesto de flagrancia. Abogado, no estamos en una audiencia de control de detención. Su cliente fue detenido por una orden de aprehensión y eso es lo que nos está explicando el Ministerio Público. Ah, perdón, retiro mi manifestación. Y atrás de él estaba un señor, una señora y una jovencita. Cuando ven esto y cuando ven que le llamó la atención al abogado, los tres al mismo tiempo hicieron esto. Al mismo tiempo. Entonces suponía yo que era el papá, la mamá y la hermana. O la novia del detenido. Pero los tres al mismo tiempo hicieron esto. Una vez que mediten el video, todo el mundo se va a morir de risa cuando vean esa audiencia. Porque ven que bien clarito los tres al mismo tiempo lo hicieron así. Y el detenido nomás se agachó y le hace. No me ayudes, compadre. Bueno, en ese sentido, retomo. Si el abogado defensor no se defiende en torno al tema de admisión, ¿qué hago? En estricto derecho se los debe negar. Amigo gallegos, ¿qué hace usted? ¿Se los admite o se los excluye? Si el defensor no dijo nada. Están mal ofrecidos. No me establecieron conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Pero el abogado al correrle al otro lado nada le dice. Creo que también es el pan nuestro en Colima, ¿verdad? ¿Y qué hace? Usted no es el abogado defensor. ¿Se los admite? ¿Se los excluye? Bien. El tema es, ¿hasta dónde yo le tengo que ayudar a él? Bajo el principio de contradicción, ¿cómo opera esto? Bueno, entonces, el tema es que es todos los días en las audiencias intermedias. Y veo entonces que muchos de los compañeros jueces no son estrictos en guiar para el tema de la audiencia intermedia, pero también veo que todos lo hacen de trámite y que no entienden la importancia de la figura. Si es que se logra concretizar la reforma de el 19 constitucional para desaparecer el auto de vinculación a proceso, no les va a quedar más que la audiencia intermedia. Y ahí es donde se deben de pelear. Fíjense bien, todos cuando dicen plazo de investigación complementaria, cinco meses, Ministerio Público. Defensor, está bien. Sí, si hubo prisión preventiva, cinco meses detenido. ¿Entiende la importancia de la etapa de investigación complementaria? No, su señoría, ya no tengo ninguna prueba, ningún acto de investigación por ofrecer renuncio. Ah, caray, Ministerio Público, este ya renunció. Cinco meses, un mes y quince, o quince días te daré cuando mucho. Este ya renunció. Tú ya tienes tus pruebas, quince días. En quince días cierras y en quince días acusas. Ya van dos veces que me lo hacen en audiencia. Y en dos veces le dije, usted renuncia y quiere que cierre, pero no, quince días porque no está la víctima y hay que notificarse, pero ¿dónde me toque un narcomenudeo? Donde no hay víctima. Y me dicen, renuncio. ¿Qué más tienes? Se cierra en este momento, tiene quince días para acusar. ¿Por qué? Resulta que me piden cuatro o cinco meses y lamentablemente no hace nada en esos cuatro o cinco meses. Ya entendí por qué. El Ministerio Público está hasta el tope de trabajo y no tiene tiempo de estar revisando esas carpetas anteriores porque al día siguiente le llegaron otras y al siguiente otras y al siguiente otras. Y entonces se aturó de trabajo y ya no tuvo tiempo tuvo tiempo de estar investigando en esas. Así lo dejó cinco meses para nada. ¿Sí? Y así está como funcionando esto. Entonces, ¡ay! En la medida que ya llegan los cinco meses solicita una prórroga. ¡Chulada! Y el abogado dice, ¡sí, está bien! ¡Otra prórroga! Pues dale, pues, síguele. Cumpliendo los caprichos porque no entienden la importancia. No, señor, me opongo. En cinco meses no hizo nada. No lo va a hacer en un mes. Ya, que se cierre. Y ya, que tenga sus 15 días para acusar. Es que quiero ver si llegamos a una forma de terminación. Y no tuvo cinco meses, güey, para hacerlo. No tuvo cinco meses para hacerlo. Ninguno de los dos tuvo tiempo. El día de la audiencia intermedia solicito que se suspenda diez días para ir con el Ministerio Público al abreviado. Tuvieron toda la investigación complementaria para hacerla. Y peor aún, ya se dicta el auto de apertura, ya está el día y hora del juicio oral. Y, señoría, quiero que se suspenda la audiencia de juicio oral porque llegamos a un abreviado. En el mero día de la audiencia. Citadas todas las partes. Oiga, el límite era el auto de apertura juicio oral. ¿Qué no entendió? Que el límite era que yo dictara un auto de apertura para los mecanismos alternativos y la forma de terminación. Sí, ya entiendo, pues, que el parámetro de mecanismo alternativo de solución de controversias, al ser un derecho humano, chéquense el artículo A.7 del Pacto de Milán, establece el mecanismo alternativo como de un derecho humano. El artículo 8 lo deja entrever del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también. Y, bueno, en ese sentido, tenemos que es un derecho humano el mecanismo. Y lo único límite para que un mecanismo alternativo se concretice en audiencia de debate de juicio oral es un artículo del Código Nacional, tanto para los mecanismos como para el procedimiento abreviado. Entonces, si me voy al parámetro de derechos humanos y me aplico el artículo del Código Nacional y está bien, en juicio oral también pueden aventarse el abreviado y pueden aventarse la solución alterna de acuerdo reparatorio o suspensión condicional del proceso. Pero, señores, tuvieron cuatro, cinco, hasta seis meses para hacerlo y no lo hicieron. No entendimos la importancia. Uno, de debatir sobre el plazo de investigación complementaria. Y dos, no entendemos el tema de la acusación y la importancia aquí. Como en el sistema tradicional es que aquel acusa, yo contesto y nos vamos y era un trámite así de automático. Hoy no. Hoy no. Hoy no, porque en esta etapa podemos terminar nuestro juicio. O ahí podemos ganar. Te llevas dos testigos para el homicidio, dos testigos para justificar el robo o dos testigos o un testigo para justificar el abuso sexual. Vámonos a juicio a ver cómo te va el ministerio público con un solo testigo o con dos que nada más van a declarar respecto de un hecho. Porque no pudiste, no supiste ofrecer tus medios de prueba correctamente. Pero, fíjense bien, esto no es nada más un aspecto que acontezca para el ministerio público. Llega el abogado y ofrece, ofrezco dos testigos, ofrezco una prueba pericial. Muy bien, abogado, yo resulta que a la hora de la audiencia tengo que analizar entonces sobre si tus pruebas son inconducentes, si no conducen a nada, si son dilatorias, si vulneran derechos fundamentales o no las ilícitas y entre las dilatorias están las sobreabundantes, las impertinentes y las innecesarias. O sea, son cuatro requisitos, conducencia, pertinencia, utilidad y ilicitud. Pero esas reglas no es que estén hasta la fase intermedia, están inclusive desde la carpeta de investigación, estamos hablando desde la etapa de investigación inicial, esos requisitos y son requisitos olvidados e ignorados por las partes. Vean, artículo 216, proposición de actos de investigación. Durante la investigación, tanto el imputado cuando haya comparecido o haya sido entrevistado como su defensor, así como la víctima o ofendido, podrán solicitar al ministerio público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho. El ministerio público ordenará que se lleven a cabo aquellos que sean conducentes. ¿Qué requisitos debe tener el acto de investigación que ustedes le propongan al ministerio público con docencia? Pertinencia, utilidad y una regla de oro que aplica para todo. Artículo 259 del Código Nacional. Generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio siempre y cuando sea lícito. Entonces, los cuatro requisitos que siempre me tienen que establecer para proponer un acto de investigación es la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la licitud. Oiga, vengo a ofrecerle dos testigos. Ey, ¿como para qué? ¿Resulta conducente? ¿Resulta pertinente? ¿Resulta útil? ¿Resulta lícita? No, oiga, el que usted me ponga esos requisitos me está limitando mi derecho a la adecuada defensa. No, señor, lo que estoy viendo es que usted no sabe litigar, usted no sabe proponer actos de investigación. Fíjense, esos requisitos se vuelven a reiterar. Resulta que si el ministerio público por omisión se los niega o no les acuerda nada, no les dice si se los admite o no se los admite o le dice se los rechazo, no se los admito, se los niego, como quieran y gusten. El tema es que les dieron palo en el argot de litigación. Les dieron palo con sus actos de investigación. ¿Qué tengo para defenderme en contra de ello? Yo tengo un mecanismo de defensa. Artículo 333 del Código Nacional nos da esta posibilidad de defendernos en contra de ese actuar del ministerio público al decir hasta antes de presentada la acusación las partes podrán reiterar la solicitud de diligencias de investigación específicas que hubieran formulado al ministerio público después del dictado del auto de vinculación a proceso y que estuviera rechazado. Si el juez de control aceptara la solicitud de las partes ordenará al ministerio público reabrir la investigación y procederá al cumplimiento de las actuaciones en el plazo que fijara. En dicha audiencia el ministerio público podrá solicitar la ampliación del plazo por una sola vez y aquí están reiterados los requisitos. Analicen esto. No procederá la solicitud de llevar a cabo actos de investigación que en su oportunidad se hubieran ordenado a petición de las partes y no se hubieran cumplido por negligencia o hechos imputables a ellas. Oiga, yo le señalé día y hora para su testimonial y no la trajo para su entrevista. Yo le dije que le admití a la pericial pero no nombró a su perito. ¿Qué quiere que yo haga? Si usted dio lugar pelas por lento. Sigue diciendo tampoco las que fueran impertinentes las que tuvieran por objeto acreditar hechos públicos y notorios ni todas aquellas que hubieran sido solicitadas con fines puramente dilatorios impertinentes porque no tienen relación con los hechos. ¿Qué es la impertinencia? No tienen relación con los hechos de controversia. Oiga, si usted no me da su teoría del caso es decir, no me dice qué pretende ofrecer con ese medio de prueba evidentemente va a resultar impertinente siempre. ¿Para qué quiere ofrecer su prueba? Dígame la pertinencia, dígame por qué tiene relación con los hechos. Conducencia si conduce a ello la conducencia se pregona o se predica en la idoneidad de la prueba. Ejemplo, vengo a ofrecerle dos testigos para justificarle que esa no es la firma de mi representado. ¿Es conducente? No, porque no es la prueba idónea para justificar que esa no es la firma. ¿Qué necesita? Una prueba pericial. Ah, perfecto. Entonces, la conducencia tiene que ver con lo idóneo, lo ideal para poder demostrar lo que usted pretende. la conducencia se predica o se pregona en la idoneidad de la prueba. La pertinencia tiene que ver con el tema probándum, lo verás o mendás de su testigo, lo verás o mendás de su perito. o porque resulta que mi representado no fue, mi representado no estuvo, las cosas pasaron de esta manera. muy bien. Usted ya introduce entonces una teoría fáctica, un qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, que mejora la situación de su representado y usted me dice qué y perfecto, entonces ya me estableció la pertinencia, ya analizo la conducencia, ya la utilidad tiene que ver con si sirve para esclarecer el hecho y muchas veces también la utilidad tiene que ver si es eficaz o no, pero la eficacia es el resultado final, es decir, el fin que esperan de su testigo, el fin que esperan de su prueba el fin que esperan de su prueba documental o material, entonces la eficacia es si le asigno o no valor probatorio. La violación a derechos fundamentales es una nulidad absoluta, ahí ya no se puede dar marcha atrás ni puede volver a desahogar ese dato de prueba y muchas de las ocasiones ya no puede ni proceder en contra de la persona, porque todo fue declarado nulo a partir de una violación a derechos fundamentales. En ese sentido, ¿cuáles son las reglas del párrafo segundo? Es decir, los actos ejecutados en contravención a las formalidades. También el código, aparte de llamarla contravención a las formalidades, también ha decidido llamarla simples infracciones. Las simples infracciones nos las dice del artículo 101 párrafo segundo del código nacional, declaración de nulidad párrafo segundo. Para declarar la nulidad de un acto y disponer su reposición no basta la simple infracción de la norma. Dijo en el 98 contravención de las formalidades, dijo en el 101 simple infracción de la norma, pero no es nada más la infracción de la norma lo que me va a traer como consecuencia la nulidad, sino además que haya una afectación real, dice la fracción 1, se haya ocasionado una afectación real en alguna de las partes. Vengo a promover la ilicitud porque el registro no tiene día y hora en que se levantó. Muy bien, ¿y? No tiene día y hora, pero ¿y eso qué? Esa es una contravención a las formalidades del código 217 párrafo segundo del código nacional. ¿Eso trae como consecuencia la nulidad? No, a menos de que me justifique que hay una afectación real. Si no hay afectación real, no. Bien, así las cuestiones licitud que debemos de analizar tiene que ver con cinco pasos que el código nacional explicó correctamente en el artículo 63. Licitud probatoria. Los datos y las pruebas podrán ser obtenidos, producidos, reproducidos, lícitamente, deben ser admitidos y desahogados en el proceso en los términos que establece este código. Es decir, la licitud, es decir, el cumplir las formalidades del código tienen que ver en cómo se obtienen, cómo se producen, cómo se reproducen, cómo se admiten y cómo se desahogan. Puedo incumplir las reglas en el tema admisión o puedo incumplir las reglas en el tema desahogo, pero también en cómo los obtengo, cómo los produzco o cómo los reproduzco. Entonces, la licitud tiene que ver con cinco rubros, obtención, producción, reproducción, admisión y desahogo. Para que ustedes me puedan proponer un acto de investigación, entonces, me tienen que establecer conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Ya me lo dice el 216 y ya me lo dice el 333 del Código Nacional y hay quien se atrevió a decirme, señoría, la Constitución no me pone esos requisitos, por lo tanto, solicito que inaplique los artículos del Código Nacional y admita los medios de prueba. Mejor enséñese a litigar. Me voy al parámetro constitucional. Es verdad que la Constitución pide menos requisitos, es decir, no me pide la conducencia, no me pide el tema utilidad, la licitud es un tema que sí va explícito en la Constitución. ¿Por qué? En el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9. La regla de oro es principios generales, apartado A, fracción 9. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Pero habla del tema de nulidad por violación a derechos humanos, no por vulnerar reglas procedimentales. Bien, para efectos de yo poder admitir medios de prueba, me dice el artículo 20, apartado B, derechos de toda persona imputada, fracción 4. Se le recibirán los testigos y demás pruebas, ¿qué dice aquí? Pertinentes que ofrezca. ¿Qué tiene que ver con la, cuál es el concepto de pertinencia? nos vamos al código nacional. El código nacional me dice en el artículo 346, fracción 1, cuando el medio de prueba se ofrezca para generar efectos dilatorios en virtud de ser, apartado B, impertinentes, por no referirse a los hechos controvertidos. bien, señores, vienen y me ofrecen pruebas, medios de prueba, le proponen al ministerio público actos de investigación y no le dicen la pertinencia. ¿Vulneran derechos humanos? No, porque la misma constitución les puso el requisito. Le podrá admitir lo que quiera, siempre y cuando sea pertinente. Y ya me dijo el código nacional que es la impertinencia, no me dijo que es pertinencia, pero una interpretación a contrario senso, entonces, lo impertinente es aquello que no tiene que ver con los hechos en materia de controversia. Le vengo a ofrecer dos testigos, ¿cómo para qué? Le vengo a ofrecer una pericial, ¿cómo para qué? Estableceme la pertinencia de tu dato de prueba. Oiga, y la conducencia, pues mira, a lo mejor no es causal de que te la rechacen. Vengo a ofrecer dos testigos para justificar que esa no es firma de mi representado. para no meterme en broncas constitucionales, tú me dices para qué lo quieres hacer, y dices que no es su firma, es pertinente. Pero fíjense bien, esa prueba va a ser eficaz, ¿para qué se las admito? Nada más me van a hacer perder el tiempo. Pero ya sé que esa exclusión es apelable. Ya sé que es apelable. El amparo indirecto no procede. ¿Por qué no hay una violación a ningún derecho? ¿Hasta cuándo se concretizaría una violación a un derecho humano? Hasta que haya una sentencia, condena a la tribuna y que ese motivo por el cual no les admitieron el dato de prueba les causa una afectación real. Y hasta en ese momento hay interés legítimo para promover un amparo. Hasta que haya la sentencia. Bueno, así retomamos. Fíjense bien la importancia de analizar el escrito de acusación y ver si el escrito de acusación en el Ministerio Público me estableció conducencia, pertinencia, utilidad y licitud. Si no me dijo nada de estos rubros en su escrito de acusación ¿qué debo de hacer? Bueno, abogado defensor váyase a la lugular para que el juez excluya esos medios de prueba. Fíjense bien, si les excluye los medios de prueba ya ganaron el juicio. Ya lo ganaron en la etapa intermedia porque se van a ir a juicio sin pruebas. ¿Ya para qué? Nos vamos al sobreseguimiento. 3.27 Ya ni siquiera hay necesidad de juicio. Solicítenme el sobreseguimiento en términos del artículo 3.27 no tiene pruebas para sustentar su acusación señor juez. Sobresea el asunto y ahí se lo llevan. Ven la importancia y lo he comprendido de esto. Pero también la importancia de saber cómo voy a ofrecer medios de prueba. Yo tengo 10 días para contestar esa acusación y esos 10 días tengo que preliminarmente aventar mi teoría del caso aunque sea muy preliminar ¿qué es lo que pretende? ¿por qué se va a ir a juicio? ¿por qué nos vamos a ir a pelear? ¿por qué no llegó usted a dar un abreviado? ¿o por qué no llegó usted a la posibilidad de un mecanismo alternativo? Porque no proceden va pero el abreviado ¿por qué no optó a él? Porque usted tiene una posibilidad de obtener una sentencia absolutoria. Entonces dígame esa posibilidad. Si usted llega y me dice como teoría del caso el ministerio público no va a llegar no va a poder demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad de mi cliente perfecto esa es su teoría del caso y con eso es válido. Pero si me dice vengo a ofrecerle dos testigos ¿para qué? Para sustentar mi teoría del caso ¿qué? Dígame por qué es que él no fue él no participó él estaba en otro lado ah bien eso es la pertinencia ¿verdad? Entonces me va a establecer pertinencia la conducencia tiene que ver sí con tema de admisión pero también tiene que ver con un tema de eficacia es decir de valor probatorio que se va a reflejar en el momento en que se dicte la sentencia o la resolución correspondiente si estamos en una vinculación o eventualmente en un control de detención que yo digo que también está la opción que inclusive en control de detención tengan la posibilidad de ofrecer pruebas pero estábamos en el en Puerto Vallarta estaba un congreso de nacional de abogados y estaba un magistrado y a la hora que yo le digo el tema de ofrecer pruebas para control de detención y levanta la voz y me dice señor juez me llama la atención lo que dice pero yo creo que eso no procede mire magistrado está bien fácil el tema bueno no está fácil pero para mí está claro yo me voy al 308 el 308 me dice mis reglas de cómo se va a desahogar la audiencia de control señor magistrado y me dice aquí el juez le preguntará al detenido si cuenta con defensor en caso negativo ordenará que se le nombre un defensor público le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba así como acceso a los registros le tengo que hacer saber que tiene derecho a ofrecer pruebas siguiente párrafo dice el ministerio público deberá justificar las razones de la detención y el juez de control procederá a calificarla oiga ¿cuándo le debo de decir que tiene derecho a ofrecer pruebas? antes de que el ministerio público haga el planteamiento de control y si el imputado dice hey señor juez yo quiero que traiga a los policías de las orejitas y me los interrogue porque la detención no fue así ¿qué digo? me dice el magistrado sí señor juez pero el artículo 16 párrafo séptimo es bien claro dice inmediatamente sí ese es un derecho fundamental resolver inmediatamente artículo 17 constitucional respeta términos 16 constitucional párrafo séptimo inmediatamente pero ¿qué cree? que también el artículo 20 constitucional apartado B fracción cuarta me dice que le debo dar la oportunidad de ofrecer pruebas y el artículo 308 me dice que le debo saber el derecho a hacer pruebas ¿para qué hijos de la mañana le digo usted tiene derecho a ofrecer pruebas oiga quiero ofrecer pruebas no ahorita no ¿para qué le hago el conocimiento a eso? ¿para qué le digo si le voy a decir siempre no? ¿verdad? es una es irracional que el código le dé esa posibilidad ahora yo lo planteo ¿qué pasa? que el juez no le diga al imputado joven a partir de este momento usted tiene derecho a ofrecer pruebas no lo hice saber vámonos nos fuimos a audiencia combo control de detención legal imputación vinculación y su medida cautelar de prisión preventiva antes formal prisión ahora prisión preventiva va yo no podría alegar en el amparo decirle oiga señor juez federal resulta que a mi representado nunca le dijeron que tenía derecho para ofrecer datos de prueba para el control de detención no traerá tal vez una reposición de procedimiento oiga resulta que me me coartó me limitó el derecho de defenderme y el juez le dio más importancia a los plazos no resuelve inmediatamente oiga la verdad la verdad la mayoría de jueces no es cierto que respetamos el inmediatamente me lo ponen a disposición en la mañana y ando señalando la audiencia a las 4 o 5 de la tarde porque ya tenía mi agenda saturada cierto o no lo puse a una disposición a las 10 de la noche y se anda desahogando la audiencia al día siguiente y llego y digo no debo resolver inmediatamente señor juez por favor toda la chinche noche detenido el cristiano y llega la mañana me dice que no puede ofrecer pruebas porque usted tiene que resolver inmediatamente si eso hubiera sido aquí lo tendría usted a las 11, 12 de la noche resolviendo control de detención porque además eso si vulnera derechos fundamentales señor juez pero claro lo quiere uno hacer y lo tiene el ande loco fíjense este criterio digo no nos gusta pero esa es parte del derecho fundamental tenemos una pésima administración en los juzgados y nadie hace nada para corregirlos tenemos lamentablemente jueces de control cuando debe es decir jueces de audiencia no de control no de no de causa vean esta sentencia no es esta es Palamare contra Chile es una sentencia muy bonita esta corte interamericana de derechos humanos casa Palamare y Ribarne contra Chile 22 de noviembre del 2005 que se estableció en esta sentencia como vulneración de derecho humano aquí nos establece y nos explica de manera muy clara que yo creo que no necesitaba explicación la ley está muy clara cuando dice inmediatamente ponérselo a disposición ante el juez y resulta que lo recibimos en una oficialía de partes la oficialía de partes se lo turna al administrador y el administrador le dice cuál juez va a tocar y el juez dice conforme mi agenda nos vemos dentro de ocho horas para tu audiencia inmediatamente dice la sentencia en el punto 218 el artículo 7.5 de la convención dispone que toda persona sometida a una detención o retención tiene derecho a que la autoridad judicial revise dicha detención sin demora como medio de control idóneo para evitar la captura arbitraria e ilegal el control judicial inmediato de una medida tendiente a evitar la arbitrariedad o legalidad de las detenciones tomadas en cuenta en un estado de derecho corresponde al juzgador garantizar los derechos del detenido autorizar la adopción de medidas o de coerción cuando sea estrictamente necesario procurar en general que se trate al inculpado de manera conducente en la presunción de inocencia tanto la corte interamericana como la corte europea de derechos humanos ha destacado la importancia que reviste el control judicial de las detenciones quien sea privado de la libertad sin control judicial debe ser liberado puesto de inmediato disposición de un juez el segundo principio de conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de las Naciones Unidas señala que el arresto la detención o prisión solo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para este fin ahí está el punto ratio dissidenti de esta ejecutoria este tribunal estima necesario realizar algunas precisiones sobre este punto los términos de las garantías establecidas en el artículo 7.5 de la convención son claros en cuanto a que la persona detenida debe ser llevada sin demora ante un juez autoridad judicial competente conforme a los principios de control judicial en mediación procesal esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a los derechos como la vida y la integridad personal el simple conocimiento por parte de un juez de que una persona está detenida no satisface esta garantía ya que el detenido debe comparecer personalmente y rendir su declaración ante el juez autoridad que sucede juez aquí está el detenido 10 de la noche yo quiero un juez porque para cumplir con el derecho humano el juez tiene que estar de guardia las 24 horas y por qué digo que debe haber juez de audiencia y no juez de control no juez de proceso porque resulta que llega la causa 1 al juez primero causa 2 al juez segundo causa 3 al juez tercero y hasta llegar al 12 y volvemos a empezar causa 13 al juzgado primero causa 14 al juzgado segundo y entonces el juez primero se va saturando 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 de audiencias y va señalando como su agenda 4 o 5 audiencias diarias le ponen a disposición detenido tengo la agenda llena y entonces hasta que termine mis audiencias las desahogo nos vemos aquí hasta las 3, 4, 6 de la tarde 8, 9 de la noche 10 de la noche porque todo el día estuve en audiencias el día que tuvimos juicio oral todo el día en audiencia de juicio oral y me pusieron a disposición uno desde la tarde toda la tarde el cuate sin que se analizara su tema yo me salí del juicio a las 3, 30 de la mañana empezamos 10 de la mañana de un día y terminamos al día siguiente 3 de la mañana del día siguiente 3, 30 yo tenía una justificación para no desahogarlo sí jurisdiccional la tenía administrativa no señor si hay además de estos 3 jueces que estaban en audiencia 9 más libres ponle uno para que la desahogue la audiencia entonces tendríamos que tener jueces de audiencia llegó una audiencia quien está libre fulano llegó otra audiencia quien está libre fulano llegó otra audiencia quien está libre fulano y fíjense así camina 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 pero tenemos un problema si lo hacemos así puede ser el problema que un juez que los 12 jueces hayan conocido del asunto y entonces quien va a constituir el tribunal de enjuiciamiento no pasa nada se traen a 3 de Chapala o 3 de Ocotlán o 3 de Tequila no pasa nada hágalo como juez de audiencia y esto va a fluir a fluir a fluir ahí tenemos al Ministerio Público lamentablemente haciéndolos esperar 2, 3, 4, 5 horas él su tiempo es valioso y podría estar integrando una carpeta pero lo tenemos esperando al juez o a veces el juez esperando y el Ministerio Público que se desocupe un defensor público porque son pocos defensores y los abogados particulares brillan por su ausencia se nombran en la carpeta de investigación creyendo que van a resolver el asunto pero cuando se lo van a judicializar 5 razones en sentido inverso los hacen oír a la audiencia miedo 5 razones en sentido inverso y ya no fueron a la audiencia entonces ¿qué pasa? el defensor público saturado de trabajo entonces estamos saturados todos mi audiencia ya el defensor de oficio está ocupado tiene que esperar esperarnos ya vamos a entrar ¿qué cree? que el Ministerio Público tenía otra audiencia y ya entró la otra audiencia ahora lo esperamos y ahí estamos todos estancados ¿por qué? porque tenemos jueces de causa no jueces de audiencia y yo salgo y veo otros compañeros jueces en su oficina ¿qué pasó? debieron de haberlos pasado para que esto circulara circulara bueno tenemos un pésimo trámite administrativo que no soluciona y que no brinda soluciones al día de hoy así señores para ofrecer medios de prueba ya en etapa intermedia tengo que establecer entonces en mi escrito conducencia pertenencia utilidad de licitud pero si también advierto que el Ministerio Público al presentar su acusación no lo hizo chulada ya ganaron el juicio si me alegan una exclusión procede su exclusión y el Ministerio Público se quedó sin pruebas por no establecerme las reglas de ofrecimiento pero además fíjense bien ya que presentamos nuestro escrito de contestación ya que se cumplieron todos los requisitos y se señaló día y hora para la audiencia nos vamos a ver el día de audiencia que vemos de trámite de trámite inicio de la audiencia el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación seguida de las exposiciones de la víctima ofendido el acusado por sí o por conducto de su defensor acto seguido las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar asimismo la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a lo que establece este código a dos figuras incomprendidas los incidentes y las excepciones los civilistas entienden perfectamente esto los penalistas no los penalistas teníamos en la mente el artículo 434 del código de procedimientos los incidentes no especificados todo lo que no se sepa yo cómo promover me voy al incidente no especificado no sé pero ahí vamos incidente no especificado y hoy todos lo quieren promover como incidente fíjense las cosas ya no son así por ejemplo nulidad me dice el artículo 98 las reglas para promover nulidad solicitud de declaración de nulidad sobre actos ejecutados en contravención a las formalidades la solicitud de declaración de nulidad estar fundada y motivada presentarse por escrito dentro de los dos días siguientes aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fiaciente del acto cuya invalidación pretenda donde me dice que lo tengo que promover vía incidental y todos van y promueven vengo a promover incidente de nulidad ¿por qué incidente? ¿por qué incidente? el código no me dice que deba ser incidente fíjense bien 264 código nacional nulidad de la prueba se considera prueba ilícita cualquier dato prueba obtenido con violación de derechos fundamentales lo que será motivo de exclusión o nulidad las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto ¿cuándo me dice que es incidente? vengo a promover incidente de nulidad ¿por qué incidente? fíjense bien el código nacional quedó tan ambiguo en el tema de los incidentes que el artículo más extenso que me habla de los incidentes es el 392 incidentes en la audiencia de juicio este es el artículo más extenso de los incidentes los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el tribunal de enjuiciamiento salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia la decisión las decisiones que recayeran sobre esos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno fíjense bien la forma de resolver tradicional que traemos en la mente es de plano o vía incidente de plano porque si puedo resolver y vía incidente porque tengo que escuchar al otro ¿sí? el incidente entonces es cualquier otro trámite que no tiene que ver con la suerte principal o el asunto en lo principal es incidente porque es algo ajeno al principio o a lo principal en el proceso y entonces todo lo que yo analizaba en el sistema tradicional que no fuera principal lo tramitaba vía incidental y como tenía ese grandioso incidente no especificado entonces todo entraba ahí todo entraba en incidentes no especificados ahora no tengo la figura de incidentes no especificados pero oiga cuando yo resolvía vía incidente en el sistema tradicional es recibo el escrito de ese vista y córra se traslado le digo al promovente lo que contestó y resuelvo así era entonces el incidente realmente nada más era para escuchar al contrario hoy tenemos un principio señores la contradicción artículo 20 ¿cómo me van a promover las cosas? en audiencia sabe artículo 52 todo lo que tenga que resolverse en audiencia salvo excepciones y resulta que van y presentan escritos y el juez acordando en escrito de ese vista al contrario y lo que contesta se resuelve que audiencias sabe que audiencias sabe presenta un escrito solicitando la audiencia pero no el abogado cinco razones en sentido inverso mejor promueve todo por escrito y dele vista al contrario no ahora ya peor el día de hoy como era licón este caón nos va a negar las cosas va y me presenta un ministerio público una ampliación del plazo de investigación complementaria va y presenta su escrito pero para que no señale audiencia con la firma del defensor público diciendo estoy de acuerdo ya libramos sí señor pero aquí el interesado no es el defensor es el imputado y sobre todo si está detenido lo tengo que escuchar a web.com pero es que este loco es que son las reglas del juego oye maestro pero es que estamos saturados de audiencias y tú señalando más audiencias son las reglas del juego ¿sabe? no es que yo quiera estar en todas las audiencias así me lo señala la ley fíjense bien artículo 52 es bien cómodo ya sé que presenten el escrito y que por escrito yo dicte un acuerdito le dé vista al otro y santo que se acabó nos ahorramos una audiencia pues la regla es disposiciones comunes los actos procedimentales que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevan a cabo mediante audiencias les faltó ponerle ahí sabe salvo los casos de excepción que prevea este código sabe órdenes de aprehensión técnicas que requieran control que van a hacer a través de medios digitales si no escrito perdón incidente la nulidad en términos del 98 también es por escrito son excepciones la ley expresamente me dice las excepciones la regla general es audiencia pero todos le temen a la audiencia ya sé que es una pérdida de tiempo para todos trasladarse a la penal una hora de traslado llegar a registrarse esperar que si inicie puntual la audiencia ya que dentro de la audiencia para decir debatir resuelve y vámonos no es bien facilito presentar la promoción que me la acuerde que le dé vista al otro y diga si procede la ampliación la prórroga de plazo de investigación complementario las cosas son de manera oral bueno así les digo entonces resulta que los incidentes realmente no los tenemos regulados y entonces yo me tengo que ir a la jurisprudencia para hablar y que me conceptualice el tema incidente al día de hoy no hay una jurisprudencia del modelo acusatorio todos son jurisprudencias de materia civil de materia penal y me habla entonces que incidente es todo aquello que es extraordinario y que no tiene que ver con lo principal y que no pueda resolverse de plano en ese sentido ustedes me hacen un planteamiento de nulidad yo ahí tengo al ministerio público ministerio público algo que manifestar defiende juez resuelve resuelve dicen allá en finlandia que el juez dice está fallando el sistema de grabación vamos a suspender 10 minutos eso sucede en un lugar de la mancha cuyo nombre no quiero recordar aquí no aquí en caliente resuelven bien si ya escuché el planteamiento ya contestó juez en caliente resuelve resuelve ya para qué abres incidente no necesitas incidente porque tienes un principio hermoso que es la contradicción no puedes resolver nada si no escuchas al contrario ahí lo tienes en audiencia es el 52 lo que te promueva en audiencia resuelves en audiencia promueva la menulidad contradicción réplica contra réplica resuelvo y se acabó para qué abres incidente bueno la pregunta es está bien bajo el principio de contradicción resuelvo todo cuando si debo de abrir un incidente bien cuando no tengan la opción de resolverse de plano en ese momento porque necesitan ofrecer actos de investigación o ofrecer el desahogo de medios de prueba necesito un informe señoría necesito una documental su señoría necesito una testimonial abras el incidente para el desahogo y resuelvas ah bien porque no puedo resolver de plano fíjense bien dice el 392 los incidentes promovidos en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se resolverán inmediatamente por el tribunal de enjuiciamiento salvo que por su naturaleza sea necesario suspender la audiencia cuando yo tenga que suspender la audiencia entonces si tiene que ser bien incidental si no lo que me promuevan yo lo resuelvo bajo contradicción no se causó indefensión escucha al otro y ahí resuelvo entonces ahora técnicamente el incidente tenía que ser todo aquello que es accesorio que no es principal y que no pueda resolver de plano pero esa es una deducción que hago de la interpretación de varios artículos no porque expresamente el código me lo diga pero fíjense bien otro tema muy importante que debe de que debe desahogarse en la etapa intermedia en su fase oral y es precisamente lo siguiente acto seguido las partes podrán decir cualquier incidencia relevante presentar así mismo la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme la establece en este código excepciones ha chingado resulta que yo no tengo ningún capítulo de excepciones ni tengo ningún artículo que me habla de cuáles son las excepciones penales váyanse al código de comercio ahí están las excepciones vayan al código de procedimientos civiles ahí están las excepciones pero las civiles y las penales si no tengo ningún artículo fíjense que yo siempre he cuestionado este código nacional porque este código nacional es hijo del código CONATRIP el código CONATRIP si me hablaba de un capítulo de excepciones y me decía cuáles eran las excepciones que se podía promover pero resulta que el código nacional lo mutilaron lo mutilaron y entonces no me dicen cuáles son las excepciones pero fíjense bien que escarabándole yo llego a la exposición de motivos y en exposición de motivos del código nacional exposición de motivos dice iniciativa de proyecto de decreto por el que se expide el código procesal penal para la república mexicana recuerden que así es como en un principio se propuso se llamara ese es el dictamen que genera el código nacional y nos dice Areli Gómez Roberto Gil Suar Manuel Camacho Pablo Escudero Angélica de la Peña Omar Fayad Luis Armando Melgar Dolores Padierna Laida Censores proponen el código nacional y aquí en este código hubo una pequeña parte expositiva motivos por los cuales se generan figuras se crean plazos y se crean instituciones que no teníamos y que no existían así vean aquí en esta parte expositiva nos dice etapa intermedia nos habla del objeto y en el objeto en la parte expositiva nos dice la etapa intermedia tiene por objeto el conocimiento de la acusación que se formula en contra la persona considerada probable autor o partícipe del hecho delictivo el descubrimiento de los datos de prueba entre las partes el ofrecimiento y admisión de medios de prueba así como la depuración de hechos controvertidos que serán materia del juicio esto se compondrá de dos partes una escrita y otra oral nos explica la escrita y me voy a la oral la segunda fase parte de la etapa intermedia dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura juicio oral iniciada la audiencia las partes podrán deducir incidentes sobre competencia ya tengo un incidente la competencia es vía incidental coma sigue diciendo coma cosa juzgada extinción de la acción penal y falta de requisitos de procedibilidad estas son las excepciones señores los civilistas hay excepciones perentorias y excepciones dilatorias las excepciones perentorias van al fondo puedo promover una excepción perentoria una excepción que me lleve a no iniciar juicio oral y terminar mi asunto ahí claro señores fíjense bien las causas de extinción de la acción penal causas de extinción de la acción penal me da la posibilidad a una excepción también falta de requisitos de procedibilidad también me da lugar a una excepción y esas excepciones señores son perentorias así que en una interpretación teleológica a partir de la exposición de motivos concluyo que en audiencia intermedia puedo ir a promover una causa de extinción de la acción penal artículo 485 del código nacional la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad se extinguirá por las siguientes causas 1 cumplimiento de la pena o medida de seguridad 2 muerte del acusado o sentenciado 3 reconocimiento de inocencia del sentenciado o la anulación de la sentencia 4 perdón de la persona ofendida en los delitos de querella o cualquier acto equivalente indulto amnistía prescripción supresión del tipo penal existencia de una sentencia anterior dictada en un proceso instaurada por los mismos hechos o 10 cumplimiento del criterio de oportunidad a la solución alterna correspondiente pero también señores también puedo hacer valer como excepción una causal de sobreseguimiento señores si ya me justificaron plenamente una causal de sobreseguimiento no será una excepción perentoria y la puedo hacer valer en la audiencia intermedia porque puedo pedir el sobreseguimiento el hecho no se cometió el hecho cometido no constituye delito apareciera claramente establecida la inocencia del imputado el imputado está exento de responsabilidad penal agotada la investigación el ministerio público estime que no cuenta con elementos para fundar la acusación se hubiera extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos por la ley una ley o reforma posterior deroga el delito por el que se sigue el proceso el hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado la muerte del imputado y los demás que dispongan la ley los que me llaman la atención son los primeros el hecho no se cometió el hecho cometido no constituye delito apareciera claramente establecida la inocencia del imputado el imputado está exento de responsabilidad penal fíjense si de los actos de investigación me justifican eso o de las pruebas que le admitieron al ministerio público no se acredita para que nos vamos a juicio no habrá causal y entonces ahí mismo dictar un sobreseguimiento y no irnos a juicio como una excepción una excepción perentoria claro está bueno en todo caso tengo que recurrir a la interpretación de alguna manera jurisprudencial pero resulta que esas interpretaciones son de otras materias no forzosamente son materia penal este criterio me gusta es materia electoral pero me gusta por el concepto precisamente de lo que son los incidentes incidentes en los medios de impugnación electoral local ya nos establece los citados preceptos que establece que son incidentes las cuestiones que se promueven en un medio de impugnación y que tienen relación inmediata con este que se tramitarán en vía incidental por el tribunal estatal electoral los recuentos parciales y los recuentos totales de casillas que integraron una elección así como la forma en que aquellos se sustanciarán y cuando se consideran improcedentes no contraviene los aludidos principios que rige la materia electoral pues la figura de los incidentes como cuestión de carácter adjetivo o procesal puede surgir en el proceso de los que se conoce el tribunal electoral estatal no constituyen una posibilidad que entorpezcan o suspendan la eficaz y pronta tramitación del expediente principal en los que pueden seguir en efecto si bien es cierto que un incidente amerita una tramitación con la consecuente emisión de una determinación también lo es que por su propia naturaleza es una cuestión de carácter accesorio su resolución no puede ser contradictoria contradictoria a lo que se decida en la suerte principal me gusta el criterio porque me dio todos los ingredientes de un incidente no puedo resolver de plano es algo accesorio no atañe lo principal y entonces no tiene que ir en contra del fondo y entonces esos eran los incidentes ese criterio me gusta puedo insistir porque creo que el concepto es muy acorde y me voy a las reglas de las excepciones y también me voy a interpretaciones de materia civil o materia mercantil nos dice aquí excepciones perentorias si no se expresa con claridad el hecho de que se hacen consistir el tribunal no puede oficiosamente completar o modificar sus elementos pues de hacerlo violaría el espíritu del artículo 34 del código de procedimientos para el distrito federal para determinar cuando una excepción puede ser introducida o analizada de oficio por el juzgador o tribunal de apelación es necesario acudir a la clasificación de ellas que se hace en la doctrina así se suele distinguir en procesales y sustanciales excepciones propiamente dichas en oposición a la defensa y dilatorias y perentorias la diferencia entre unas y otras estriba en que las dilatorias tienen que ver con los requisitos formales necesarios para que el juzgador pueda válidamente entrar a examinar y resolver sobre las pretensiones de fondo del actor como son la competencia la personalidad y la vía elegida entre otras su objeto es dilatar la resolución de controversia de fondo y son conocidas en la doctrina y en la legislación como presupuestos procesales los cuales pueden ser advertidos oficiosamente por el juzgador mientras que las perentorias no son defensa sobre el proceso sino por el derecho por ende constituye la defensa del fondo sobre el derecho cuestionado pues tienden a destruir la acción normalmente no aparecen anunciadas en los códigos y toman el nombre de los hechos extintivos de las obligaciones como son el pago la compensación la innovación la prescripción entre otras de este concepto de excepciones yo puedo decidir o concluir en materia penal cuáles son las excepciones que me pueden invocar pueden ser perentorias sí pueden ser dilatorias sí y entre las perentorias cuáles son pues las que dan fin al proceso antes de entrar a la sentencia causas de extinción de la acción penal causales de sobreseguimiento falta de un requisito de procedibilidad y entonces señores con esto no hubo necesidad de juicio donde ganaron su asunto en audiencia intermedia aunque hay todavía candados en el camino sucedió creo que en Colima amigo con una jueza de un lugar de la mancha van y promueven el abogado un acto de investigación ante el ministerio público y dice quiero interrogar a la víctima el ministerio público le dice nada te lo desecho y entonces el abogado dice pues tú me lo negaste conforme el 216 yo la cito a mi oficina y la cita y le toma una entrevista y la grava y la víctima se retracta un asunto de violación y dice no bueno es que yo dije ¿por qué? pues sí me metí con él pero como se dio cuenta mi marido pues yo dije que me había violado y pues hizo todo una desmadre me llevó a denunciar y esas cosas y yo creí que eso iba a salvar mi matrimonio pero no al final de cuentas no se salvó ya me separé ya estamos en el proceso de divorcio y tengo la conciencia intranquila y le vengo a decir que nunca hubo violación que él y yo éramos novios y ese fue el causal de mi divorcio y eso dice en la entrevista del defensor y entonces dice pero yo ya me voy a Estados Unidos porque aquí en Colima ya no tengo nada que hacer la gente del pueblo me traen como la huila del rancho y ya me quiero ir me voy a Estados Unidos entonces el abogado me quiso interrogar le dije que sí que lo más rápido posible porque ya me iba y entonces van y solicitan una prueba anticipada y la desahogan bajo el tema que ella ya se va a Estados Unidos se admite y entonces se desahoga y entonces el abogado va y le dice señoría vengo y solicito el sobreseguimiento de la causa ¿por qué? porque ya demostraron la inocencia de mi cliente y dice la compañera juez pues que cree mi abogado que la prueba anticipada es para valorarla en juicio no en este momento la prueba anticipada es para volarse en juicio no aquí no al lugar y anda en el amparo en contra de esa decisión vamos a esperar que resuelve el juez de amparo sobre ese asunto bien señores tenemos un reto precisamente en esa etapa intermedia y vuelvo a insistir creo que es una etapa de las incomprendidas creemos que es trámite creemos que es lo mismo del sistema tradicional acuse contesto y nos vamos a juicio no señores es una audiencia de relevancia de importancia si analizamos las legislaciones de América Latina ellas regulan un poquito mejor esta etapa que le llaman etapa preparatoria o etapa de preparación de juicio oral de hecho el código nacional también decide llamarla audiencia de preparación o audiencia preparatoria como se establece por ejemplo en Colombia en Colombia no se conoce como etapa intermedia sino como audiencia de preparatoria o audiencia de preparación vean el artículo 2.11 código nacional nos dice fracción 2 del 211 la intermedia o de preparación de juicio ya ven como se llama intermedia o preparación de juicio y entonces otros países la llaman la audiencia de preparación o audiencia preparatoria bien porque se va a preparar pero también puede ser que ahí terminemos si un incidente me da ese lugar si una excepción perentoria me da esa posibilidad una causal de extinción de la acción penal o una causal de sobreseguimiento yo creo que la compañera jueza que negó el tema de sobreseguimiento tiene mucha lógica al decir mire las reglas de la prueba anticipada es mire te la voy a anticipar se van a cumplir las reglas del juicio pero llegado el día de juicio si no se puede desahogar porque la persona efectivamente ya no fue localizada se va a reproducir y entonces se va a valorar en la audiencia y su reflexión y tiene lógica pero también otra lógica es para qué me voy hasta juicio ya tengo dos versiones ya no es creíble la versión de la víctima ya no es susceptible de fiabilidad ¿no? ¿para qué me espero a juicio? ¿para qué me espero a juicio? ¿cuál va a ser el argumento del ministerio público para sustentar su primera entrevista? ¿cuál va a ser su argumento? su argumento será lo mismo que decíamos en el sistema tradicional la inmediatez procesal las primeras diligencias fuera de acleccionamiento eh señor espéreme tengo una regla y la regla está en el artículo 385 que tiene íntima relación con el artículo 20 constitucional A3 me voy primero al parámetro constitucional 20 A3 me dice para los efectos de sentencia solo se considera como prueba aquella que haya sido desahogada en la audiencia de juicio la ley establecerá las excepciones y requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada que por su naturaleza requiera desahogo previo entonces en juicio la entrevista de la víctima no sirve no puede llegar el ministerio público a decirme señoría ante el ministerio público declaró esta versión señalando la comisión del delito y por tanto deberá de condenar con esa entrevista que rindió ante el ministerio público yo tengo un principio yo tengo un principio constitucional eso no es prueba y no me puede servir para juicio salvo la prueba anticipada y esto además está regulado en el artículo 385 del código nacional nos dice prohibición de lectura o incorporación al juicio de registros de la investigación y documentos no se podrá incorporar o invocar como medio de prueba ni dar lectura al debate los registros y demás documentos que den cuenta de las actuaciones realizadas por la policía o el ministerio público en la investigación con excepción de los supuestos expresamente previstos en este código no se podrán incorporar como medios de prueba o dar lectura a actos o documentos que den cuenta de actuaciones declaradas nulas o en cuya obtención sea vulnerada derechos fundamentales la regla es no puedes incorporar por lectura registros del policía y el ministerio público salvo excepciones ¿cuáles son las excepciones? artículo 386 excepciones de la incorporación por lectura podrá incorporarse al juicio previa lectura la reproducción los registros que consisten en anteriores declaraciones o informes de testigos peritos o acusados únicamente en los siguientes casos uno el testigo o imputado haya fallecido presente un trastorno mental transitorio o permanente o haya perdido la capacidad para declarar en juicio y por esa razón no hubiese sido posible solicitar el desahogo anticipado o dos cuando la incomparecencia de la testigo perito o coimputados fuera atribuible al acusado cualquiera de esas circunstancias deberá ser debidamente acreditada la pregunta es ministerio público podía invocar en el juicio la entrevista de la víctima la respuesta es no para que me voy a juicio para que nada más para que se vaya y se reproduzca la audiencia de prueba anticipada en el tribunal porque ya sé que va a absolver no lo hago de una vez bueno señores hay muchas dudas y muchas preguntas todavía de lo que se puede hacer en etapa intermedia pero es un terreno muy fértil donde hay mucho que sembrar donde hay mucho que escarbar vuelvo a insistir es una de las figuras incomprendidas del modelo acusatorio la gente se pelea se pelea se destroza por la audiencia inicial control imputación vinculación medidas ya te vincularon ya te pusieron medida cautelar de prisión preventiva ya te ingastes vámonos a juicio no señores nos queda el filtro una etapa de depuración de los hechos de los hechos o de la misma causa ¿cómo lo voy a depurar? ¿me voy a ir a juicio? bien se va a ir depurado lo estrictamente necesario las pruebas estrictamente necesarias o sea las conducentes las pertinentes las útiles y las lícitas señores pónganse vivos en esos conceptos porque en esos conceptos si no les admiten las pruebas al ministerio público ya ganaron el juicio y soliciten el sobreseguimiento y ganaron el juicio en intermedia hay una causa de extinción de la acción penal o hay una causa de sobreseguimiento háganlo valer como excepción perentoria y ahí ganan el juicio ya ven que no es de trámite ya ven que hay mucho que escarbarle a esa etapa vuelve a insistir es la incomprendida preguntas amigo cruz bueno 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 listo ya gracias por visitarnos este doctor en este congreso ha sido un gran esfuerzo para para realizarlo bien la pregunta directa en qué momento y cómo es la forma de hacer el descubrimiento probatorio y este los acuerdos probatorios muy bien miren el descubrimiento probatorio es otro de los aspectos que hemos dejado muy de lado pero que si tiene consecuencias todo comienza con el artículo 218 del código nacional antes lo llamaban sigilo de hecho usted va al ministerio público de allá de un lugar de la mancha y todavía le sigue diciendo está en sigilo y no le quieren prestar la carpeta y no le quieren dar copia y no le quieren dar acceso por el llamado sigilo si son bien sigilientos o sigilosos por eso no le quieren dar dice el 218 reserva de actos de investigación a partir de la reforma del mes de junio del año pasado los registros de la investigación así como los documentos independientemente de su contenido naturaleza los objetos los registros de voz e imágenes las cosas que estén relacionados son estrictamente reservados por lo que únicamente las partes podrán tener acceso a los mismos con las limitaciones establecidas en este código y demás disposiciones aplicables la víctima u ofendido su asesor jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento bien fíjese desapareció el sigilo existe reserva pero la reserva es para los terceros para las partes no puede haber reserva para las partes no hay reserva para las partes su derecho es tener acceso desde el momento que usted sabe que tiene la carpeta en su contra en cualquier momento tiene acceso va 337 que es el que ya propiamente me regula la figura del descubrimiento y me dice el descubrimiento probatorio consiste en la obligación de las partes de darse a conocer entre ellas en el proceso los medios de prueba que pretenda ofrecer en la audiencia de juicio en el caso del ministerio público el descubrimiento comprende el acceso y copias de todos los registros de investigación así como los lugares objetos relacionados con ella incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medios de prueba en el juicio en el caso del imputado y su defensor consiste en entregar materialmente copia de los registros al ministerio público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrecerá en la audiencia intermedia la cual deberá realizarse en los términos de este código el ministerio público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código así como permitir el acceso al del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación salvo las excepciones previstas en este código y ahí está el demonio en las excepciones ¿cuáles son las excepciones para que el ministerio público no le muestre la carpeta de investigación es decir no les dé el acceso bueno pues es otra figura que también tiene que estar debidamente sustentada dice el 219 acceso a los registros y a la audiencia inicial una vez convocados a la audiencia inicial el imputado o su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa en el caso del ministerio público se niegue a permitir el acceso a los registros y a la obtención de copia podrá acudir ante el juez de control para que resuelva lo conducente tenemos una audiencia de control y luego dice el 220 excepciones ¿excepciones qué? a la reserva el ministerio público podrá solicitar excepcionalmente ojo al juez de control que determinada información se mantenga en reserva aún después de la vinculación a proceso cuando sea necesario para evitar la destrucción alteración ocultamiento de pruebas la intimidación amenaza o influencia de los testigos del hecho para asegurar el éxito de la investigación o para garantizar la protección de personas o bienes jurídicos si el juez de control considera procedente la solicitud así lo resolverá y determinará el plazo de reserva siempre que la información que se solicita sea reservada sea oportunamente revelada para no afectar el derecho de defensa la reserva podrá ser prorrogada cuando sea estrictamente necesario pero no podrá prolongarse hasta antes de la formulación de la acusación el descubrimiento probatorio en términos del 337 pero fíjese bien cuál es la información que le puede reservar aquella que el juez le autorizó él no puede decir esta información no se la voy a dar no señor me la tiene que dar se la voy a dar en el descubrimiento probatorio hasta el 333 no señor es continuo y en cada momento que pasa para si el ministerio público le negó información oiga aquí ya se la enseñé sí señor pero resulta que me la está enseñando y me perdí mucho tiempo valioso para yo hacer mi propia investigación como abogado respecto de esa prueba y nunca me la notificó y si no me la notificó me quitó tiempo valioso 344 otra vez nos vamos a la audiencia parte final si es el caso que el ministerio público o la víctima o ofendido ocultar un prueba favorable a la defensa el juez en el caso del ministerio público procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes de igual forma impondrá una corrección disciplinaria a la víctima o ofendido señor si usted no le dieron la información eso es motivo para darle vista al superior del ministerio público para que le hagan un procedimiento administrativo pero ojo usted dirá oiga ya se cerró la investigación ya se cerró apenas me acaba de hacer el descubrimiento probatorio yo no tuve oportunidad de defenderme hubo un tiempo que a usted le genera perjuicio bien artículo 96 del código nacional reposición de plazo la parte que no haya podido observar un plazo por causa no atribuible a él podrá solicitar de manera fundada y motivada su reposición total o parcial con el fin de realizar actos omitidos o ejercer la facultad concedida por la ley dentro de las 24 horas siguientes aquel en que el perjudicado tenga conocimiento fehaciente del acto cuya reposición del plazo se pretenda el órgano jurisdiccional podrá ordenar la reposición una vez que haya escuchado las partes si usted me hace valer que no hubo un descubrimiento probatorio que le ocultaron información que el ministerio público lo recabó hace dos tres meses y no le notificó a usted y entonces fueron dos meses fueron 15 días lo que le privó de término para ejercer su defensa cuánto me va a pedir pero en términos del artículo 96 solicite que se reponga su plazo si usted no me la pide pelas por lento amigo yo le daría vista a su superior le le pensaba un procedimiento administrativo este porque incumplió con los principios de lealtad y objetividad 127 y 128 perdón 128 y 129 del código nacional pero si usted no me dice hey abogado repóngame mi plazo deme la oportunidad de ofrecer y recabar pruebas recabar pruebas en contra de ello que tendría que hacer de reversa mami repongamos el procedimiento para efectos de hacer efectivo su derecho pero pídamelo con cariño si usted no lo pide yo no se lo daré contestada ¿cuál era la otra pregunta? ah muy bien artículo 345 código nacional acuerdos probatorios los colombianos los llaman unas convenciones probatorias esas convenciones o acuerdos probatorios que también los llaman los chilenos convenciones los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el ministerio público el acusado sin oposición fundada de la víctima ofendido para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias ¿qué puedo tener para hacer ¿qué puedo celebrar como acuerdo probatorio? fíjense bien algunos o algún hecho oiga el muerto estamos de acuerdo que si hubo homicidio estuvo de acuerdo que si hay homicidio que si hay muerto bien celebre todos los acuerdos probatorios entonces de la necropsia de las causas de la muerte yo no tengo problema con ello celebre una convención probatoria ¿qué va a pasar? nada más necesitamos que efectivamente esté la necropsia dentro de la carpeta de investigación porque es el requisito el juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que considere justificada por existir antecedente de la investigación de los que acredite el hecho ¿qué es un antecedente de la investigación? artículo 260 código nacional antecedente de investigación el antecedente de investigación es todo registro incorporado en la carpeta de investigación que sirve de sustento para aportar datos de prueba ¿qué es registro de investigación? artículo 217 registro de los actos de investigación el ministerio público y la policía han dejado registro de todas las actuaciones que realicen durante la investigación entonces ¿qué debe de existir? un registro en la carpeta de investigación que sustente la existencia de ello oiga una violencia intrafamiliar estoy de acuerdo que están casados estoy de acuerdo que hay concubinato no vamos a pelear eso perfecto celebren un acuerdo probatorio para dar por acreditado el matrimonio dar por acreditado el concubinato si es su hijo si es su padre si es su madre si es su hermano celebre un acuerdo probatorio si no afecta su teoría del caso no tenga miedo no tenga miedo ¿qué va a lograr con esto? dos principios concentración y continuidad ¿cómo logramos esos chinches principios si le ofrece 20 pruebas y nadie hace valer ninguna causa de exclusión y el juez dice pues a 20 pruebas pues regresamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 4 de la mañana del día siguiente desahogando pruebas absurdas inútiles no nos llevan a nada inconducentes impertinentes ineficaces entonces nos hicieron romper con los principios de concentración y continuidad por eso entonces les digo esa convención probatoria no es más que ponerte de acuerdo en qué estás de acuerdo que no tienes debate por ejemplo yo me encontré infinidad de asuntos civiles mercantiles donde llegaban y decían la demanda ¿sabes qué? si es mi firma pero no es el interés si debo pero el interés no y muchas veces el debate nada más era el interés nada más hacían valer excepción sobre el interés ¿cuántas veces no han hecho eso? ¿qué pasa? como no es un hecho controvertido lo doy por cierto acá nada más pónganse de acuerdo que pueden llegar de acuerdo que no afecta su teoría del caso y entonces pueden celebrar convenciones por testigos por datos de prueba que justifiquen la circunstancia del horario la circunstancia del lugar la circunstancia de un elemento conformador del tipo la relación de parentesco la relación laboral la relación de matrimonio y ya eso ya no ocupamos pruebas para ir a pelear ya no ya se va a estar en la audiencia de debate a esas pruebas y entonces no va a entretener para justificar porque además no afecta de nada la tutoria del caso ¿contestado? ahí arriba sí buenas noches doctor mi pregunta sería acaba de hablar usted ahorita sobre la reposición de plazos en el supuesto de que el imputado ya en este caso acusado en la audiencia intermedia desea nombrar otro defensor porque se percata que el defensor que traía anteriormente no realizó nada para su adecuada y técnica defensa pudiera este nuevo defensor solicitar la reposición de plazo en un tiempo razonable para realizar algunos actos de investigación que considere pertinentes a ver el tema creo que pudiera sonar irracional decir a ver porque usted llega y se nombra como abogado y la estrategia del otro abogado del abogado anterior era con puros contrainterrogatorios le voy a tombar su asunto al ministerio público no va a poder justificar el delito con puro contrainterrogatorio no ocupo más pruebas con las que él tiene no va a llegar a justificarlo esa es su teoría y entonces llega el día de la acusación se le corre traslado y no contesta nos vamos señalamos día y hora para la audiencia intermedia y llega y se nombra un abogado oiga me estoy nombrando reponga el procedimiento de investigación complementaria oiga fueron seis meses quiere más el código no lo permite le voy a dar los seis meses para que usted vaya a investigue fíjense bien puede sonar irracional había que analizar qué circunstancias qué investigación va a hacer y qué pruebas pretende ofrecer para el juicio y tendría que aventurar muchas cosas se afundar y motivar debidamente el que pueda convencer al juez para dar un reversa mami porque llegó usted y se acaba de nombrar porque suena irracional digo irracional la palabra porque imagínese que yo me acabo de nombrar y ya se me fue el término para apelar y ya se me fue el término para irme al amparo y lo voy a decir señor juez yo me acabo de nombrar y advierto que si hay agravios o advierto que si hay conceptos de violación deme otra vez la oportunidad deme el plazo de apelar amplíeme el plazo para promover mi amparo qué opinan qué opinan por eso les dijo como que sonara irracional que en automático yo le responda sí le voy a dar el plazo en automático yo le digo no le doy el plazo en automático se lo digo oiga me puede sustentar me puede motivar me puede fundar sí y yo podría cambiar de opinión no me cierro mi opinión decirle no no pero suena irracional que me diga porque como me acabo de nombrar deme los términos deme los plazos oiga resulta que había una causal de ilicitud en este asunto es decir fíjense que pude haber solicitado la ilicitud de los datos de prueba y nulificar todos los registros por esta causal pero como el otro abogado güey no lo hizo dentro de los dos días ahora yo lo advierto deme los dos los dos días para hacerlo porque yo me acabo de nombrar como ves verdad que suena irracional si te lo digo así por eso pero los plazos y los términos los señala la ley yo le diré es su adecuada defensa y es un derecho humano un recurso ágil y sencillo artículo 24 de la convención americana de los derechos humanos pero hay reglas para promover el amparo si o no y entonces porque usted llega y se nombra me dice dame el plazo para irme al amparo lo podrá alegar eso y para la apelación y entonces acá es una investigación por eso le digo tendría que fundarme y motivarme adecuadamente para poder cambiar de opinión porque yo tengo reglas tengo reglas claras y concretas en no me atrevo a decirle en absoluto no no me atrevo le digo que suena irracional pero habrá casos específicos y concretos que me pueda fundar y motivar lo suficiente para poderle decir si está bien porque yo voy a ponderar dos derechos cuál el cumplir los plazos y términos y su adecuada defensa pero también que no sea tan irracional decir nada más porque yo llego y me nombro y necesito investigar así no fúndeme y motíveme para poderme convencer su planteamiento simple y llano deme plazo para investigar cuando ya hay acusación cuando ya hubo descubrimiento probatorio con otro abogado que su estrategia fue distinta no sé si buena mala pésima o mucho mejor que la que usted tenga pero simplemente tenía su estrategia y su estrategia fue no ofrecer medios de prueba por eso le digo funde y motive y podría obtener un buen resultado pero así simple y llano le digo no porque entiendo el tema de reposición de procedimientos pero es imputable no no es imputable o sea si tuvo el término nadie se lo cuartó nadie le dijo no lo hagas simplemente el otro abogado optó por no hacerlo bien mal pésimo esa es su decisión cierto pero hay un criterio de la primera sala de la corte cuando habla de abandono de la defensa y me habla del abandono de defensa y dice las consecuencias oiga hay una defensa abandonada de ahí en delante pues si estás advirtiendo juez que abandonaron la defensa claro que es evidente que deberás de poner reponer el procedimiento justifíqueme una este abandono de defensa pero el abandono de defensa también sabe que me trae como consecuencia un delito del abogado delito de abogados patronos y litigantes 155 fracción 2 el abandonar una defensa y causar perjuicio bien espero haber contestado la pregunta alguien más bien pues muchas gracias miren la verdad es que la el tema de la audiencia intermedia es extensa yo creo que si nos da para seis meses hablar del tema yo lo traté de hacer en dos horas así que hice milagros para hablar en términos generales de la importancia de la audiencia intermedia y decirles que al día de hoy yo la veo como la incomprendida del modelo incomprendida porque no comprendemos y no entendemos el alcance y la importancia de esa etapa intermedia muchas gracias por la invitación agradezco agradecemos agradecemos la participación al doctor Daniel Salicón muchas gracias y le hago entrega al reconocimiento por la impartición de la conferencia magistral etapa intermedio en el primer congreso latinoamericano del sistema penal acusatorio ciencias forenses y derechos humanos Guadalajara Jalisco México celebrando del día 29 de mayo al 2 de junio muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias gracias Gracias.